Nunca el odio será vencido por el odio, solo por el amor es que el odio puede ser vencido. El ser humano es suspicaz, es susceptible, no nos relajamos y no nos damos cuenta que muchas veces, no siempre, como dice el Tao Te Ching, por lo suave se vence lo fuerte. De la misma manera que quería comentar contigo una ley eterna, a ver qué piensas de ella, una ley eterna que dice nunca el odio será vencido por el odio, solo por el amor es que el odio puede ser vencido.